¿Ok, chicos? Lo primero que vamos a hacer, como ustedes ya saben, es pasar la lista, ¿ya? Por lo tanto, les voy a pedir que pongan su nombre y su apellido abajito donde va el nombre para poder pasar la lista más rapidito, ¿ok? Vamos viendo, Cristóbal Tapia, Cristóbal, good morning. Excelente, Mia Montes, Mia, good morning. Excelente. Ahí está la cocina, Ana Hués, ¿cierto? Vamos a esperar. Tenemos por acá Francisco, Francisco Corazón, ¿cuál es tu apellido? Viñarta. ¿Cómo? Viñarta. Ya, mi amorcito, gracias. Tenemos a la Montserrat Martínez, Montserrat, good morning. Perfect. Al Martín y la Florencia, perfect, good morning, guys. Que lean al Joaquín Mondaca, Joaquín, good morning. Es moncada. Moncada, siempre me equivoco, ¿se acuerda? La semana pasada también le dijimos, siempre me equivoco. En el médico me conocen como Joaquín Mondaca también. A ver, uno se confunde. ¿Está? Usted ya está acostumbrado. Ignacio Valenzuela, ve, usted no es Ignacio Valenzuela. ¿Cómo se llama usted? Ignacio Valenzuela. Ah, pensé que no. Perdón, que me confundí. ¿Cómo estás? Good. Bien, Ignacio. Tenemos acá a la Isabela Mella, Isabela. Good morning. Tenemos a Cristóbal, Cristóbal, good morning. Y tenemos al Rafael Sepúlveda, Rafael, good morning. Y tenemos acá, por acá, a la Javiera Soto. Javiera, corazón, por su caso. ¿No puedo dar la cámara ya? ¿Pero estás presente? No, no, no. No, no, no. No sabemos, no sabemos. Ya, chicos, entonces, les doy la bienvenida a la clase de inglés. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos la semana pasada? Ya, Cristóbal, cuéntame. Tú tienes tu guía ahí. Cuéntame, qué razón. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Te acuerdas? Los colores. Los colores. Excelente. ¿Y qué más? ¿Y la ropa? Y la ropa. Bien. Espero que todos hayan realizado su guía de trabajo. Uy, se me cayó. Se me desmayaron. Ya, sí. Ya. Espero que todos hayan hecho su guía de trabajo. Ya. Chicos, me imagino, ¿alguien tiene alguna duda con el tema de la ropa o los colores? Las dudas son ahora. ¿Les quedó todo claro? Dedito para arriba si tienen todo muy claro. Ya. Recuerden que yo voy a intentar hacer una prueba online. En el caso de que haya una prueba, tienen que acordarse muy bien de todo. ¿Ok? Ya, chicos. El día de hoy, entonces, como no quedó ninguna duda ni con los colores ni con la ropa, vamos a ver, ¿cierto? La materia del día de hoy. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver lo que son. Excelente, Cristóbal. Te felicito, hiciste toda tu tarea de corazón. Excelente. ¿Ya? El que no pudo imprimir, ojalá haya hecho los dibujos. ¿Ya? Chicos, el día de hoy vamos a ver lo que son los meses del año. Súper bien la Martina también. Los meses del año. Y el clima. ¿Ya? Para eso vamos a prestar mucha atención. Voy a pasar a compartirles mi pantalla para que veamos unos videos, ¿cierto? De lo que es el clima, los meses del año. Y también de lo que es... Sí, ya se me está pegando. Cristóbal, dígame. ¿Cristóbal, me escuchás? Sí. Ahora sí. Me he pegado. Ya, se me quedó pegada la cámara ya, pero lo importante es que me puedan seguir escuchando. ¿Ves mi pantalla? Dedito para arriba, si pueden ver mi pantalla. ¿Ignacio, ves mi pantalla? ¿Cristóbal, ves mi pantalla compartida? ¿No? ¿Qué ven? Cristóbal. Yo veo a dos niños y que dicen months of the year and the water. Perfecto. Eso es lo que necesito que vean. Weather, ¿cierto? Months of the year, ¿cierto? Los meses del año. Y el weather, ¿ya? Que en este caso va a ser el clima. Ya, entonces tenemos months of the year, meses del año, and the weather, el clima, ¿ya? Y tenemos que el día de hoy estamos a Monday. Monday. Lunes. Monday. Monday. The 15th. Estamos a lunes 15. Lunes 15. Mia Montes. ¿Puedes decirme de qué mes? ¿A qué mes estamos, Mia Montes? Mira, ¿te acuerdas el mes? ¿No? Martina, en la vuelta, ¿te acuerdas de a qué mes estamos, corazón? En español. Ya, parecido. Estamos a junio. Jun. Y vamos a ver, ¿cierto? Que junio se dice jun. Junio, jun. Ya, entonces tenemos months of the year and the weather, ¿cierto? Dijimos que el weather era el clima. Ya, voy a bajar por acá y vamos viendo. El objetivo del bendizaje, entonces, va a ser demostrar comprensión de textos orales, identificando ideas generales, información explícita, relacionada en este caso con los meses y el clima. Ya, palabras de vocabulario aprendido y expresión frecuente, ¿cierto? Porque obviamente, diariamente decimos, está nublado, está soleado, ¿cierto? ¿Cómo estará el clima? Después tenemos sonidos propios del inglés, que quiere decir que vamos a practicar. Ya, van a ir modulando y repitiendo las palabras. Por eso dice sonidos propios. Van a completar también palabras de acuerdo a la imagen, ¿cierto? Y completan clases con apoyo visual y de palabras. O sea, con imágenes y cosas escritas. ¿Ya? Ignacio Corazón, ¿qué le pasó? Está como incómodo. ¿Estás bien? Dedito para arriba si estás bien. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Thank you. Ya, entonces, vamos a ver primero, ¿cierto? Unos videos para ver la pronunciación de los meses y para ver la pronunciación del clima. ¿Ya? Chicos, en el caso de que el video se les llegue a ver un poquito pegado, no se preocupen, ¿ok? Porque yo les voy a mandar esta presentación y en la presentación ustedes después pueden ver los links, ¿cierto? Y pueden volver a ver los videos las veces que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, no se me preocupen si se les ve un poquito pegado, ¿ok? Voy a pasar entonces a ponerle play. Presten atención. Hi, kids. ¿Do you know the months of the year? Here's a song to help you remember all 12 months. Mother Hen is going to sing it for us. Now, let's sing along with Mother Hen. Sing along, o sea que ahora, desde su casita, van a tratar de ir leyendo los meses con la mamá gallina. ¿Ya? No activen su audio, ¿ok? No es necesario, pero la idea es para que vamos practicando la pronunciación, ¿ok? Desde su casita, entonces, ustedes van a ir leyendo los meses que diga la mamá gallina. Here we go. January, February, March. April, May, June, July. August, September, October, November, December. De nuevo. January, February, March. April, May, June, July. August, September, October, November. Super bien, Cristóbal. Super bien, Cristóbal. La Isabela, perfect. La Monce, bien. Evangelina, excel. Los estoy viendo a todos. Ya, chicos, excelente. Ya, chicos, excelente, ¿ya? a practicar los meses. Voy a ir a ver ahora el video del weather, ya, para que vayamos avanzando. El weather, recuerde que weather significa clima. Vamos a ver los distintos tipos de clima, ya. Vamos viendo. ¿No se escucha? ¿A quién me dijo que no se le escucha el video? ¿A quién sí se le escucha el video? Que levante la manito, ¿a quién sí se le escucha? ¿Al Rafa se le escucha? ¿Todos pueden escuchar el video? ¿No? Ya, voy a ir a ponerlo así. A ver, ahora avísame si se escucha. Espera. El tiempo para que no se escucha bien. Is it sunny? Is it rainy? Is it windy? Is it snowy? It's rainy. Let's jump in the bottle. Today is rainy, rainy. Today is rainy, rainy. How's that weather? How's that weather? How's that weather today? Is it sunny? Is it rainy? Is it windy? Is it snowy? Chicos, si se les escucha mal, no se preocupen. Traten de leer las palabras que es sunny, rain y windy, snowy. Ya, después, cuando les mando la presentación, ustedes lo ven con más detenimiento, ¿ya? Por si se les escucha mal. It's windy. What's by a kind. Today is windy, windy. Today is windy, windy. How's that weather? How's that weather? How's that weather today? Is it sunny? Is it baby? Is it windy? Is it snowy? It's snowy. Let's roll snowballs. Today is snowy, snowy. Today is snowy, snowy. Heute is snowy, snowy, snowy. This is snowy, 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 snowy. Bye, bye, bye. entonces, esos eran ciertos los meses y el weather. Entonces, vamos a volver por acá la presentación, cierto. Tenemos por acá. Entonces dice, draft, leer, and repeat. Repetir, each month of the year at least twice, o sea que vamos a leer y repetir cada mes del año al menos dos veces, quiere decir que yo les voy a decir cuál es la pronunciación del mes y usted va a tener que repetirlo. Chicos, no hace falta que activen su audio para esto, ya porque si activamos todos el audio se va a acoplar y no se nos va a escuchar, ya entonces yo necesito que escuchen la pronunciación correcta, ok, yo se los voy a decir, en el caso de que tengan dudas cuál mes es el que estamos pronunciando, ahí les puse al ladito la traducción, o sea el mes en español, ya para que no tengamos dudas, ya, entonces en el monito, cierto, está en inglés y al ladito, como sabemos, está en español, entonces empiezo por el primero que es enero, ya tenemos enero, it's January, repeat after me, repitan después que yo, super bien la monce, January, January, perfect chicos, January, no es January, no, January, después tenemos February, 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 ahí tenemos corazones, cierto, del 14 de febrero, January, después tenemos marzo, que es March, March, marzo es March, después tenemos el cuarto, cierto, que es Abril, ya que en este caso va a ser April, repeat after me, April, abril es April, luego tenemos May, mayo, it's May, repeat after me, May, very good, May, después tenemos el mes actual, ya que estamos a junio, que es June, June, no se lee June, no, se dice June, June, y después tenemos el siguiente, que es Julio, cierto, va a ser July, el Julio, por acá arriba, cierto, lo tenemos, es July, Julio es July, después tenemos Augusto, que va a ser August, August, bien, el mes August, presten atención, presten atención y lean bien, porque después vamos a tener preguntitas, ok, después de August sigue September, September, después sigue October, repeat after me, October, que es octubre, October, después tenemos November, November, que es noviembre, November, November, excelente, al Martín, ahí no lo veo pronunciando, la Florencia sí, November, November, Martín, los quiero, bien, excelente, November, y por último, cierto, tenemos December, que es diciembre, December, ya, excelente, lo repasamos, lo repasamos por última vez para pasar al clima, entonces tenemos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December, ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Ya? ¿Quedó claro? Vamos a pasar a la siguiente, ahora tenemos el clima, ya, tenemos siete tipos de clima distintos que vamos a ver, tenemos el nublado, que es cloudy, repeat after me, repitando después que yo, cloudy, súper bien Cristóbal, cloudy, que es nublado, ¿cierto? Después tenemos el sunny, recuerden el video, cierto, nos mostraba el sunny, que como vemos acá es soleado, sunny, tenemos el rainy, rainy, que es el lluvioso, el party cloudy, este es un poquito más complicado, este es un poquito más complicado, que es el parcialmente nublado, party cloudy, repetimos de nuevo estos cuatro para pasar a los tres siguientes, repito, cloudy, cloudy, excellent, sunny, sunny, rainy, rainy, y party cloudy, party cloudy, ahora a ver, le voy a preguntar, Monserrat, Monserrat Martínez, si yo ahora te pregunto, how is the weather today, ¿cómo está el clima hoy, corazón? ¿Usted qué me podría responder? Party cloudy. Party cloudy, excelente, ¿cierto? Si vemos por nuestra ventanita, thank you, Monserrat, si vemos por nuestra ventana, vamos a ver que está un poco nublado, pero también hay unos rayitos de sol, ¿ya? Eso se llama parcialmente nublado, ¿ya? Claudia es cuando ya está todo nublado, ¿cierto? Y no vemos nada del sol, eso es Claudia, ¿ya? Thank you, Monserrat, excelente, está parcialmente nublado, porque aunque hayan nubecitas, aún así vemos unos rayitos de sol. Vamos a pasar a los tres siguientes, ¿ya? Tenemos Windy, Windy, que se acuerdan del video, ¿cierto? Al niño se le volaba el volantil y se enredaba, porque estaba muy ventoso, había mucho viento, eso se llama Windy, Windy. Después tenemos el Stormy, ¿cierto? Que se supone que esta semana se viene una Stormy, chicos, que se vienen unas tormentas y unas lluvias, se supone, ¿ya? Entonces eso sería tormentas, ¿cierto? Cuando hay rayos, truenos, Stormy, repeat after me, Stormy, excelente. Y después tenemos el Snowing, que es súper poco probable, ¿cierto? Que pase acá en Santiago. Pero la cordillera, ¿cierto? Para el Cajón del Maipo, para esos lados de la cordillera, Snowing, está nevando, ¿cierto? Cuando hace mucho frío. ¿Alguien vio la cordillera después de que llovió? ¿Vieron lo blanca que estaba? La cordillera estaba muy, muy blanca, ¿ya? Porque nevó, snow, ¿ya? Ya, chicos, entonces repasamos por última vez los meses y los climas porque vamos, de acá dice, now, let's practice. Ahora vamos a practicar, ¿ya? Yo les voy a ir preguntando, más o menos, a ver, y ustedes me van a ir respondiendo alguna de las preguntitas. Tenemos, por acá, Mia Montes. Mia, ¿mía? Can you tell me which month is it? ¿De qué mes estaremos hablando acá, Mia? ¿Puedes activar tu audio, corazón, para poder escucharte? ¡December! ¡December! ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la foto, Mia? ¿Qué ves? ¡Navi! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Excelente, corazón! Y como nosotros sabemos, Navidad es en December. ¡Thank you, Mia! Vamos a la siguiente. Vamos a ver, acá tenemos, dice, which month comes before and after. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mes viene antes y qué mes viene después? Acá tenemos septiembre. ¿Qué mes vendrá antes de septiembre? Voy a volver a ver los meses. Acá les muestro, miren, acá está septiembre. ¿Cuál viene antes y cuál viene después? ¿Cuál es? Joaquín Moncada. Ve, ahora no me equivoqué. Joaquín, which month comes before, ¿qué mes viene antes? ¿Cuál es este mes? ¿Cuál es este mes que viene antes de septiembre? August. August, perfect. Thank you, Joaquín. Perfect. August, Montserrat. Montserrat Martínez. Which month comes after? ¿Qué mes viene después de septiembre? October. October, perfect. October. Perfect. Montserrat, te felicito, corazón. Super. Martín Ovalle. Martín, Martín Corazón, ¿puedes sentarte, por favor? Que no podemos estar acostados en las clases, ¿ok? Hay que tratar de estar lo más sentaditos posibles. Martín, ¿qué mes es este al que se estarán refiriendo los chicos de la imagen? ¿Qué mes será? ¿Qué mes tú crees que es septiembre o octubre? Octubre. ¿Cómo puedo decir octubre en inglés? ¿Está escrito en la imagen? ¿Cómo puedo decir octubre en inglés? ¿Martín Ovalle? ¿Oc? ¿Puedes leerlo? Octubre. Octubre. Repite conmigo, Martín. Octubre. Octubre. Gracias. Después tenemos por acá, le voy a preguntar a la Isabela Mella, Isabela, ¿which month is it? ¿A qué mes se estarán refiriendo acá? ¿A January, enero o September, Isabela Mella? ¿Qué mes? Sí. ¿Qué están haciendo acá los niños? Están bailando para el 18, ¿cierto? ¿De qué mes será? September. ¡September! ¡Excelente, Isabela! Están bailando para el 18 de septiembre, ¿cierto? ¿O bailamos para el 18 de enero? ¿No? ¿Cierto? Para el 18 de septiembre, thank you, Isabela. Perfect. Cristóbal. Cristóbal. Acá te voy a preguntar, corazón, Cristóbal. ¿Cómo estará el clima en la foto? ¿Sunny o rainy, Cristóbal? ¡Sunny! 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 ¡Excelente! ¡Sunny! ¡Está soleado! Recuerden que rainy es lluvioso. Rainy es lluvioso y Sunny es soleado. ¡Excelente! Rafael Sepúlveda. Rafael. ¿Cómo está el clima en la foto? ¿Rafael Sepúlveda? ¿Snowy o cloudy? ¿Cómo está el clima en la foto? ¿Snowy, nevado o cloudy? ¿Claudi? ¡Claudi! Porque Claudi está nublado. Mira, está muy, muy nublado. ¡Claudi! ¡Thank you, Rafael! ¿Javiera Soto? ¿Javiera? ¿Cómo está el clima en la foto? ¿Cómo está el clima acá en esta foto? ¿Rainy o sunny? ¿Rainy? ¡Rainy! ¡Excelente! Dijimos que rainy era lluvioso, ¿cierto? Está toda la gente con el paraguas. ¿Y Sunny qué era? ¿So? ¿Solea? ¡Soleado! ¡Soleado! ¡Excelente! ¡Thank you, Javier! ¡Ignacio Valenzuela! ¿Ignacio? Dice, complete the month. Ignacio, ¿puedes decirme solo el app? ¿Cuál es el mes que estará escrito ahí? ¡January! ¡Perfect! ¡January! Entonces acá voy a pasar a completarlo. La January, que era enero. ¡Thank you, Ignacio! ¿Cristóbal Tapia? Cristóbal Tapia, ¿puedes decirme la letra B? ¿Cuál es el mes ahí escondido? ¡September! 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 ¡Excelente! ¡Thank you, Cristóbal! ¡Florencia! ¡Thank you! ¡Florencia! ¿Puedes decirme la letra C? ¿Cuál es el mes escondido de la letra C? ¡Flo! Ahí pueden decirme con él, Martín. ¿Cuál creen que es el mes escondido acá? ¡Flo! ¡D! Es el único mes que empieza con D. Y pasa por ahí como Navidad. ¿En qué mes es Navidad? No los escucho. No los escucho. Ya, seguimos al siguiente. Evangelina, corazón, Evangelina, dígame la letra C. ¡December! Ya, bien, december. El Martín y la Flo, entonces me van a decir ahora el D, porque ahora puedo escucharlos, corazón. Ahora sí, díganme. Que antes no los escuchaba. ¿Me pueden decir la letra D, el Martín y la Flo? ¿No? ¿No los puedo escuchar? No, corazón, no los escucho. Después me lo escriben en el chat, ¿ok? ¿Ok? ¡Escondré! Ya, este es April, abril. Thank you, children. Ya, chicos. Entonces, esos fueron los meses y el clima. Lo que vamos a hacer ahora va a ser anotar, ¿cierto? Bueno, acá está mi mail y el mail del curso, ¿cierto? Y vamos a ir a ver la guía de trabajo para que no hayan dudas, preguntas ni consultas. Les recuerdo que la guía de trabajo no se manda, se va a revisar la próxima clase, ¿ok? La guía de trabajo no es necesario que me la manden al mail. Ya la vamos a revisar en clase. Entonces, esta guía de trabajo se les va a enviar el día de hoy, ¿ya? Lo cual ustedes van a tener toda la semana para poder realizarla. Y la próxima clase, que es el próximo lunes, vamos a corroborar todo, ¿cierto? Y ver que esté todo bien y responder las dudas. Por eso no tienen que mandarla al mail, para que en clase podamos responder las dudas pendientes. Dice, list the months in the correct order. O sea, que usted va a enlistar los meses en el orden correcto. One to twelve, del uno al doce. Ahí tiene entonces los meses escritos. Y usted va a ver cuál es el orden correcto, ¿cierto? Sabemos que viene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Pero usted va a tener que inscribirlos en inglés. ¿Quedamos ok con la primera actividad? ¿Se entiende? Dedito para arriba, se entienden. Thank you, Ignacio. Thank you, Rafael. Súper bien, Emancarina. Paso entonces a la actividad número dos. Dice, write, escribe. Write, escribe. La palabra correcta en cada imagen. The corresponding word in each image. O sea, que vamos a llenar las líneas. Si acá abajo, por ejemplo. Vamos a tratar de resolverlo. ¿Qué pasa en esta imagen, Francisco? ¿Puedes decirme cómo puedo decir lluvia o lluvioso? ¿Te acuerdas, Francisco? ¿Cómo digo lluvia o lluvioso? ¿Lluvioso en inglés? Ajá. ¿Qué más? Corazón, no te preocupes. Para que tu mamá te ayude, no hay problema, mi amor, si te puede ayudar. Ya. ¿Cómo digo lluvioso en inglés? ¿Será rainy? ¿Yes o no? No. Yes, lluvioso. It's rainy. Yes, súper bien la Martina y excel. Entonces acá le voy a poner re-i-ni. Porque ahí está lloviendo y dijimos que rainy era lluvioso. Y acá lo voy a rayar de acá para saber que ya lo escribí. Y así tienen que ir completándolos todos. Dijimos que soleado era sunny. Entonces acá voy a poner sunny. ¿Queda ok la segunda actividad, chicos? Ya. Súper fácil. Tienen que ir completando, ¿cierto? Con las palabras que están allá abajito las imágenes. Ya. Ahí tenemos que tiene frío. Frío es cold. Very, very cold. Súpermente frío. Y tenemos la última actividad que dice cut and paste the world under the picture current. O sea, que corta y pega. Acá vamos a tener que recortar. ¿Ya? Van a recortar y pegar las palabras debajo de la imagen correcta. ¿Ya? Si acá dice rainy, recortan esta palabra rainy y la pegan debajo de donde está lloviendo. La segunda dice sunny, la recortan y la pegan abajo del sol, que es sunny. ¿Ya? Y así con todos los demás climas. ¿Queda alguna duda de cómo se resuelve la guía? Yes o no. ¿No? ¿No? Dedito para arriba, si estamos todos, ok. Ok. Súper Ignacio. Javiera, ok. Súper Rafael, ok. Súper Cristóbal también. Isabela Meya, ok. Joaquín Moncada, ¿estamos ok? Es que la impresora está mal y no puedo imprimir. Corazón, si no puedes imprimir, lo copias en el cuaderno, ¿ya? En este caso, donde tienes que recortar y pegar, solo hace los dibujos y le escribes abajito. Ya no hace falta que recortes y pegues, ¿ok? Evangelina, ¿estamos ok? Ya, chicos, voy a dejar entonces de compartirles la pantalla. Ya, chicos, entonces, vimos, ¿cierto? Lo que eran los meses del año y el clima, ¿ya? Recuerden que si no pueden imprimir, traten de copiar la tarea, ¿ya? Vamos a revisarla en la próxima clase para que no hayan ni dudas ni consultas. Que nos quede todo bien clarito, porque en algún momento, ¿cierto? Vamos a tener que hacer una prueba y para eso vamos a tener que acordarnos, ¿ya? Ya, chicos, entonces, nos queda muy poquitito de clase. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Estamos todos ok? Ya, chicos, entonces...